¿Quién es tu marido? Yo no sé quién es tu marido, niña, por favor ¿Por favor qué? Por favor te pido yo ¿Cómo no, mi amor? ¿Y cómo tengo tu número entonces? Yo no sé cómo tendrán mi número, yo no sé quién es tu marido No conozco a ningún, si me dice por nombre, yo te digo quién es Pero si tú no me dices por nombre y me dices por sobrenombre, no sé quién es Su nombre es, si lo conoces muy bien porque lo llamas a las 11 de la noche Y ahora me dices a mí que tú no sabes quién es Mira, 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 yo no estoy para estar discutiendo contigo Yo no sé quién es tu marido, no sé quién eres tú Tú me estás hablando a mí con grosería, yo también te hablo con grosería Así que manejate, por favor, porque esa vaina a mí me va cabriendo Porque no conozco a ningún Y yo a nadie llamo a las 11 de la noche porque a las 11 de la noche Ya yo estoy bien tranquila, durmiendo en mi web Hasta que vengo saliendo bien cansada de mi web Sí, y si estás bien cansada, ¿qué haces? Llamando a mi marido para relájate, acuéstate a dormir O no tienes más nada que hacer Mira, si tu marido se está comiendo, ¿quién sabe a quién? Pregúntale a tu marido, ¿quién? Él se está comiendo porque conmigo no es Bueno, para mí la p*** se está comiendo eres tú porque el número que encontré es el tuyo Entonces, entonces Entonces, ¿qué? Entonces cuídale el mimi A tu marido y habla con tu marido Hay que echarte el limón a ti para ver si se te quita la calentura Ah, sí Entonces voy a tener que conocer ese verdadero mimi Para comérmelo de verdad Yo está Mira, yo no sé, para estar perdiendo el tiempo, para estar discutiendo contigo Y para perder tiempo con mi marido, sí Mira, yo no sé quién p*** es tu marido ¿Y cómo lo llamas? ¿Quién p*** llama a tu marido? Yo no sé ni quién Y yo ni siquiera la meto en esta tarjeta en mi celular para estar llamando hombre ¿Y qué llamas, mujeres? ¿Quién p*** te llamas a quién? Yo no sé quién p*** eres tú No sé quién p*** es tu marido ¿Namás sabes decir eso? Yo no sé qué ch*** que te pasa a ti Si tú quieres a tu marido Y que tu marido no se te c*** Es una p*** por ahí que me estás confundiendo con Eso es lo que eres tú Pero, pero Yo no sé quién p*** te p*** Ella está loca, está practicando para loca Está viviendo trauma, yo no sé Eres una s*** A tarabarro Eres tú, mi amor, porque cara bien soy, ¿oíste? Si fuera yo a tarabarro Tu marido me estuviera comiendo de verdad a mí Ay, coño ¡Cállate la boca! Ya llegó el reventón de la mañana Ya llegó con el hoy pincay Ya llegó el reventón de la mañana Ya llegó con el hoy pincay Pa' silones, rodedera, llamadera, mamamú Pa' el taxi, billetera, estudiante y en el bus En tu casa, en el trache, en la oficina y en el bus Venga vivo que te llama y el que cae resulta tú Música 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 Gracias por ver el video